Hola, soy Carolina y como ustedes, también quiero viajar. En el video anterior, les comenté sobre qué significa una aerolínea low cost y cómo se diferencia de una aerolínea regular. Pero en este video te voy a hacer entender cuál es el tipo de pasaje que tú necesitas comprar. ¿Comprar en una aerolínea regular puede resultar más barato que en una low cost? Sí. Va contra la lógica inicial, pero sí se puede. Sucede que con este boom de las aerolíneas low cost, las otras se han visto en la necesidad de competir, creando modelos como las tarifas light, plus, que reducen los precios. Te ofrecen precios más baratos, pero con las mismas restricciones que una low cost. Hasta ahora, las alternativas que tenemos para elegir serían un pasaje de una aerolínea low cost, un pasaje de una regular o un pasaje de la regular wannabe low cost. ¿Pero cuál te conviene a ti comprar? Esa respuesta va a depender de lo que estés dispuesto a ceder por pagar un precio más barato. Te voy a dar tres escenarios ahora. ¿Cuándo comprar un pasaje low cost? Cuando viajas por trámites o negocios y no necesitas quedarte más de dos días en el destino, por lo que la ropa que lleves cae perfectamente en una carrion o mochila. Eres una persona práctica y ahorradora, prefieres llevar menos ropa con tal de pagar menos. El espacio entre los asientos no es un problema, no sientes claustrofobia de que los asientos sean más pegados. Y también si vives en una capital o en una ciudad principal, desde donde partan la mayoría de conexiones. Pasa que para las personas que viven en otras ciudades, en el 90% de casos, tienen que hacer escala en la capital. Y ahí se pierde tiempo y se pierde dinero porque el pasaje también es más caro. ¿Cuándo comprar pasajes de una aerolínea regular con tarifas light y tarifas promo? Wanna be low cost. Cuando empacas por si acaso. El consejo va para aquellas personas que realmente necesitan llevar de uno a dos kilos más que una low cost. Ya sea para aquel vestido extra por si acaso o aquel par de zapatos que no puedes decidir cuál llevar. Cuando el horario de vuelos es importante. Las aerolíneas grandes tienen una mayor frecuencia de vuelos, lo que te permite a ti elegir aquel horario que más te conviene y no perder tanto tiempo en escalas. Si el precio valida la pena. Hay aerolíneas que te ofrecen esta tarifa light pero con el mismo precio bajo desde hace dos años. No ha cambiado nada, lo único que te quitan beneficios. Pero si tú encuentras un precio en estas tarifas que esté menos del promedio, cómpralo inmediatamente. ¿Cuándo comprar pasajes regulares de una aerolínea regular? Cuando piensas ir de compras y planeas regresar con mucho más equipaje del que viajaste. Sobre todo líquidos como licor, perfumes, cremas. Cuando no estás dispuesto a sentarte lejos de tu acompañante. Es en este tipo de aerolíneas que tú puedes decidir dónde quieres sentarte en el check-in. Tanto en la light como en la low cost no podrás hacerlo. Cuando viajas de cuatro días a más. Créeme que vas a agradecer poder despachar la maleta sin pagar más. Cuando acumulas millas. Te van a dar más millas si la categoría de tu asiento es mayor. Mis criterios actuales para comprar un pasaje son el precio, el tiempo, la comodidad y el equipaje. En ese orden. Ya me ha tocado esperar toda una noche en el aeropuerto solo por ahorrarme 50 dólares. Y ahora sé que no lo vale. Entonces tú depende de qué tipo de viaje quieras hacer y qué estás dispuesto realmente a sacrificar. ¿Estás dispuesto a pagar más por llevar más equipaje? ¿Estás dispuesto a pasarte una noche en el aeropuerto por ahorrar? ¿Estás dispuesto a hacer escalas de seis horas por ahorrar? Si deseas saber más detalles sobre cómo conseguir pasajes baratos, te invito a mi web www.tambienquieroviajar.com No te olvides de suscribirte y darle click a la campanita para que te avise cada vez que subo video. Entonces. Es que. ¿Estás dispuesto a sacrificar una noche en el aeropuerto? A menos que sea un viaje internacional. Me fregaste con tu luz. ¿Por qué el destino me pone estas pruebas? ¿Pres que ya es que?